bienvenidos el sazón de mi cocina hoy nos vamos a preparar un delicioso cóctel de camarones que está para chuparse los dedos mi gente usted puede acompañarlo con unas saladitas unas tostadas y queda riquísimo antes de comenzar con la receta le invito a que se suscribe a este canal active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos y ahora sí comenzamos por acá tengo 750 gramos de camarones esto los compré ya así pelados y sin cabeza lo único que hice fue quitarles el intestino la tripita y enjuagarlos muy bien vamos a cocinar los camarones puede ser en una ollita o en una sartén un poco profunda aquí vamos a agregar 600 ml de agua dos dientes de ajo éste estaba grande así que lo partí por la mitad la mitad de una cebolla un tallo de apio grande éste lo mantengo congelado así siempre tengo en casita y por último una cucharadita de sal que le va a dar sabor tanto al consome de los camarones como a los camarones llevamos esto a la cocina y vamos a dejar hervir ya que está hirviendo vamos a tapar para que el agua no se evapore y vamos a dejar hervir 5 minutos en estos 5 minutos el agua se ha saborizado así que podemos retirar estos vegetales a continuación añadimos los camarones los vamos a esparcir para que se cubran de agua vamos a tapar durante un minuto para que el agua vuelva a hervir y ya ha pasado el minuto quitamos la tapadera ya está hirviendo y vamos a dejar los camarones cocinarse dos minutos más los camarones mi gente no necesitan cocinarse mucho se cocinan fácilmente con pocos minutos y si los camarones que usted está utilizando son más pequeños puede que necesiten un poquito menos de tiempo así que estar pendientes a esto porque no queremos que se nos pase de cocido ya que se ponen chiclosos o duros inmediatamente estén listos los vamos a retirar del agua y los vamos a poner en un recipiente limpio por un lado tenemos el caldito de los camarones y por el otro los camarones los camarones vamos a tratar de enfriarlos lo más rápido posible hay personas que los pasan por agua helada a mí no me gusta hacerlo así porque siento que pierden un poquito de sabor así que me voy directo a un ventilador para que los enfríe y como aquí ya está haciendo frío mi gente me basta con abrir la ventana y ya el frío de afuera enfría los camarones en un 2x3 y el caldo también lo vamos a dejar enfriar el siguiente paso es preparar la salsa en un recipiente grande donde nos quepan todos los ingredientes vamos a agregar media taza de salsa de tomate ketchup del caldo de los camarones que ya tiene que estar completamente frío vamos a agregar una taza utilizaremos también jugo de tomate media taza de este ingrediente y no nos puede hacer falta mi gente ese toque ácido por acá tengo el jugo de 4 limas que me ha salido justo para media taza que es lo que necesitamos y ya más adelante cuando usted lo sirva puede ponerle más jugo de limón si así lo desea el siguiente ingrediente es la salsa inglesa de esta salsa le vamos a poner un octavo de taza y al igual que el limón más adelante se le puede agregar más y por último le vamos a agregar pimienta negra al gusto removemos muy bien estos ingredientes líquidos yo les recomiendo que lo haga con un batidor de mano porque así se mezcla mucho mejor sobre todo la ketchup que es una salsa con más consistencia ahora si llegó el momento de ponerle los camarones ya empieza a tomar esto forma mi gente y empieza uno a antojarse y para darle color y textura le vamos a poner un pepino este pepino estaba grande si usted quiere lo pela si no lo puede dejar así con la cáscara lo partimos en cuadros pequeñitos y se lo agregamos también agregaremos un pimiento verde pequeño que esté bien picadito y si usted le quiere mezclar jalapeño lo puede hacer incorporamos tomate que esté de igual manera que el pepino picado en cuadros pequeños pueden ser dos tomates o tres dependiendo el tamaño que no estén tan maduros porque queremos que el tomate todavía se mantenga firme podemos agregar de una vez cebolla y cilantro bien picado mi gente pero les cuento que las personas que se van a comer este cóctel uno de ellos no le gusta la cebolla y al otro no le gusta el cilantro así que para hacer a todos felices lo voy a dejar así y luego que cada quien lo arregle como le guste también esto es una buena idea mi gente cuando lo va a hacer para venta y recuerde que los clientes tienen diferentes gustos puede usted mezclarlo solo con el tomate y el pepino y ya luego dejar aparte el jalapeño o pimiento el cilantro y la cebolla para que el cliente le ponga según sus preferencias al momento de servir puede ser en un plato hondo en una copa en un vaso yo he visto en varios restaurantes que sirven en este tipo de copas copas como para sorbete y se ve muy bonito la verdad ya aquí servido le pongo lo que me gusta cilantro la cebolla lo mezclamos para que se integre muy bien coronamos con aguacate no nos puede hacer falta el potaxio mi gente si usted está haciendo este cóctel para los de casa lo puede revolver de una sola vez el aguacate o si no lo puede ir sirviendo en cada vasito en cada platito así se nos ve este delicioso y refrescante cóctel espero que les haya gustado mi gente a mí esta receta me encanta porque facilita de hacer y muy rica gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina nosotros nos vemos en otro vídeo adiós